Que Dios te bendiga, que gusto poder saludarte, el honor y el privilegio de poder compartir la Palabra de Dios. En estos días tan particulares que nos tocan vivir, debido a esta cuarentena, aislamiento social, bueno, como se llame, y resguardando las medidas sanitarias, es que tenemos con mucha pasión, con algunas limitaciones, pero con todo el corazón, el deseo de bendecirte a través de esta Palabra. Palabra que creo que tiene mucha relevancia para los tiempos y los momentos que nos toca vivir. Voy a situar la Escritura en el momento de la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y leeré el verso 1 al 5. Me gustaría mucho si me puedes acompañar en el relato de la Escritura. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un árbol solitario de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Hermosa palabra, hermosa historia. Los que conocemos el contexto de este relato realmente nos llama poderosamente la atención. Hablaré por un momento del contexto. En el primer libro de Reyes, en el capítulo número 18, el verso 21, vemos a Israel viviendo un tiempo de crisis muy particular. La gente no sabía si Dios era Dios o si Baal lo era. Era una época de crisis, de valores, como lo es hoy realmente, ¿no? La crisis en la que vive la sociedad contemporánea, donde ya no quedan valores absolutos. Habrás notado que todo es relativo, todo es conforme a la conveniencia de cada uno. Y Elías es un profeta de Dios para su generación. Es un hombre al que quiero honrar, quiero enaltecer por su trayectoria, por su prestigio. Desafía al rey llamado Acap en su momento y Dios le da una victoria extraordinaria. Elías se transforma en un gran héroe nacional y su vida comienza a ser un impacto para su generación. En su vida es una influencia para su comunidad. Podría decirte, creo que con absoluta certeza, que Elías está en su mayor nivel de éxito. Y Jezabel, una mujer mala, perdón, la expresión sería perversa, la esposa del rey Acap le dice a Elías en represalia al accionar del profeta de Dios, Elías, yo te voy a matar. En otras palabras, lo amenaza, lo intimida. Creo que esa es la palabra correcta, lo intimida, lo amenaza. Extrañamente, es difícil de explicar para un predicador, como en este caso, cómo explicarte que un hombre que está lleno de fe, que ha producido portentos, milagros, él oraba y cosas sucedían, acababa de enfrentar a un grupo muy importante de profetas paganos, él solo, y Dios le dio una victoria grande. No mostró temor, no mostró duda, nunca mostró incertidumbre. Sin embargo, en este momento, producto de la amenaza de Jezabel, su corazón se llena de temor. Notemos que Elías venía caminando bien, venía con la actitud correcta, hasta que escucha una voz equivocada, y todo comenzó de pronto a ponerse muy mal. No sé si a vos te pasó, quisiera generar un poquito de empatía contigo, pero hay momentos así en la vida, donde enfrentamos los deseos más oscuros, donde llevamos en el corazón las presiones más insostenibles que nos detienen, nos postergan. Quisiera hablarle a todas las personas que tienen la gentileza de ver esta imagen y escuchar este mensaje que a veces enfrentamos esas presiones tan intensas que nadie sabe, ni siquiera la almohada donde depositamos la cabeza. Y esas presiones internas, esos deseos ocultos, que son oscuros muchas veces, que hasta a nosotros mismos nos sorprenden que esas cosas hayan pasado por nuestro corazón y la hayamos de alguna manera visionado en nuestra mente como una posibilidad de llevarlo adelante. De pronto Elías comienza, producto de esta amenaza, a desarrollar un lento, lento pero efectivo proceso que lo lleva hacia un intento de muerte. Es extraño explicar esto, porque un hombre lleno de fe, de esperanza, pero es la amenaza de una mujer a la distancia, sería como un WhatsApp contemporáneo. Le envía una notita, le envía un mensajito, le dice, te voy a matar. Y eso fue suficiente para postergar a un hombre de fe. Eso fue suficiente para detener a un hombre que estaba lleno de Dios, que era una voz para su generación. Y quiero detenerme un momento en las actitudes que empieza a asumir Elías, que creo que tiene mucha vigencia hoy. Es un relato muy antiguo, ¿verdad? Pero ¿cuánta vigencia tiene en el hoy, en el presente? Cuando Elías escucha esa voz equivocada, escucha la intimidación, escucha la amenaza, lo primero que produce es que se queda solo, escoge el quedarse solo. Luego se va por allí y se sienta, luego se queda dormido y como una cuarta etapa donde llega, desea quitarse la vida. ¿Me escuchaste bien? El hombre de Dios, el que era un ejemplo de su generación, el que generaba fe, el que llevaba los proyectos de Dios en el corazón, de pronto se queda solo. Se sienta, se queda dormido y desea quitarse la vida. Mira, leamos la oración nuevamente, o lo que él le dice a Dios, o lo que él le dice, vaya a saber a qué cosa. Basta, basta. Señor, quítame la vida. Es muy extraño de explicarlo. Es muy fuerte lo que la intimidación genera en la gente. Cuando uno escucha las amenazas del contexto que nos rodea, es probable que la gente que me esté escuchando hoy se sienta así, agobiada por las presiones, intimidado por las circunstancias que te rodean. A ver, no voy a restarle valor a lo que vivimos de ninguna manera. Estamos preocupados, hay incertidumbre. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se sale de la pandemia? ¿Cómo se reacciona ante semejante presión económica, pero afectiva, verdad? Tantas cosas que nos pasan en nuestro mundo interior, que parece que nuestros sueños se van a postergar para siempre. Eso intimida, paraliza. Es la misma sensación que tiene Elías cuando escucha esa voz equivocada. Y yo quisiera detener ese proceso, si pudiera entrar a la historia, quisiera detener el proceso de Elías y decirle, amigo, por favor no te sientes, por favor no te duermas, por favor no intentes quitarte la vida. Pero de la misma manera quisiera dirigir mi palabra a vos para decirte que no te sientes, que no te duermas, que hay cosas para hacer, que hay objetivos para alcanzar a uno. Volvamos al relato. Es una escalera descendente, ¿no? Se quedó solo, se sentó, se quedó dormido y deseó quitarse la vida. Una palabra de reflexión para vos de lo profundo de mi corazón y espero tener la gracia suficiente para alcanzar tu vida y tu corazón hoy. Por favor, no te quedes solo. Busca ayuda, sobre todo busca la ayuda de Dios, del Dios fiel que nos falla, del Dios que ha prometido estar con nosotros. Y también busca la ayuda de buena gente, esa buena gente que te animará. No los cómplices, hablo de los amigos. Esa gente que será una plataforma de bendición para tu vida. Y hablando de esto de que haces solo, por favor no te quedes solo. Ama tu iglesia, busca tus pastores, busca tu grupo de desarrollo. Vuelve a recuperar la fe. No escuches la voz equivocada, no vale la pena, no te conviene. Búscalo a Dios y busca a tu gente. Vuelve a tu casa, vuelve a tu iglesia. Conectate. Sé fiel a la visión que Dios te dio. Sabes, Él se sienta. Yo quisiera pedirte, claro, sentarse es una actitud natural cuando estamos cansados, pero vivir la vida sentada no es correcto. Levántese, por favor. Levántese a vivir los mejores días que Dios tiene para su vida. Hoy ruego al Señor que me añada gracia para compartirte esta expresión de lo profundo de mi corazón para que te levantes a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Es posible, no es que sea uno optimista por naturaleza, procuro serlo, pero fundado en la palabra de Dios tengo la expectativa de creer que lo mejor viene de camino cuando le creemos a Dios por un milagro. Dice la Biblia que Él se terminó durmiendo. Señores, insisto, dormir es saludable, pero dormir más de la cuenta te hace improductivo. Y este hombre, producto de la frustración, se duerme. Hay motivos para seguir despiertos, señores. Hay motivos para llevar adelante el proyecto de vida que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Hay cosas que debes llevar adelante. Hay proyectos de Dios para tu vida. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Porque si no, mire el final de la historia. Eliseo, el hombre de fe, que lo he honrado, usted es testigo, que lo he puesto en alto. Dije que era un hombre de fe, que era una voz para su generación. Sin embargo, se intenta quitar la vida. O planea quitarse la vida. O le dice a Dios que le quite la vida. Imagínese. Voy a decirte algo. Eso nunca será una buena actitud. Por favor, si se te cruzó esa idea por la cabeza, quiero que la rechaces en el nombre de Jesús. Porque hay cosas por las cuales vivir. La gente bajo un estado depresivo crónico a veces planea quitarse la vida. Sirve esta palabra como una expresión de vida para ti. Que reciba la fuerza del cielo porque aún no has hecho tu mejor obra. Hay cosas por las cuales seguir viviendo. Hay cosas por las cuales seguir soñando. Quiero que recibas la vida de Dios en tu espíritu. Y asigno, imagínate, mucha importancia y seriedad a esta palabra. No a exento de alegría, ¿verdad? Pero seriedad porque sé que confrontamos con cosas espirituales que lleva a la gente a pensar muchas cosas raras. Y quisiera pedirte que sepas que la vida de Dios está dentro tuyo y que hay cosas para seguir luchando aún. Mira, muy bien lo define Jesús en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 10. Dice así, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Jesús dijo, mi propósito es darle una vida plena y abundante. ¡Qué tremendo eso! El propósito del infierno, del diablo, es robarte, matarte, hacerte daño. El propósito de Dios es darte vida y vida en abundancia. Mira, volvamos al relato de alegría. Jezabel, aquella mala mujer, no podía matarlo. Lo único que ella podía hacer era convencerlo de que podía hacerlo. Y de hecho parece que lo logró. Te lo repetiré. No lo podía matar, pero sí lo podía convencer que lo podía hacer. Y de hecho, insisto, lo logró. Por eso te quiero pedir hoy que no te convencen. Que no te convenzan, que no puedes. Que vamos a salir adelante. Claro que es duro lo que vivimos. Claro que vivimos una incertidumbre. De hecho, estoy grabando aquí en una casa. Nosotros somos gente de plataformas. Hemos estado en un púlpito rodeado de mucha gente. Y hoy en la soledad, en un hogar, con buena voluntad, tratando de compartir un mensaje de fe para romper con el temor, con la intimidación. Que no te convenzan que no puedes. Que no te convenza que no lo vas a lograr. Vamos a salir adelante. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Mira, me gustaría donde te encuentres, en el ámbito de la intimidad de tu casa, compartiendo con otra gente. No sé dónde estás, pero sí sé que puedo afectar tu corazón con esta palabra y la recibas en tu espíritu. Con Dios somos más grandes que cualquier cosa que podamos enfrentar. Una vez más, con Dios somos más grandes que cualquier cosa que podamos enfrentar. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Con Dios eres indestructible, invencible. Si caminas en los caminos de Dios, tus motivaciones son nobles. Dios te respaldará. Y una puerta grande, Dios abrirá en tu favor. Sabes, el ángel vino donde estaba Elías y le tocó. Y le dijo, levántate, come, porque te queda un largo camino. Hay algunos detalles que yo estoy obviando de la historia, porque el mensaje es un poquito más breve de lo normal, lo habitual. Pero el ángel lo impulsó a comer y lo buscó, lo buscó diciéndole, te queda un largo camino. Luego Elías introduce en el relato bíblico una cueva y Dios va a la cueva donde está Elías. Y plantea un diálogo, porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere escucharte, ¿sabes? Dios da el puntapié, el disparador para un diálogo. Le dice lo siguiente, mira qué fuerte. ¿Qué haces aquí, Elías? En otras palabras, ¿qué haces aquí, Elías, en una cueva? Este no es tu hábitat normal, no es tu hábitat natural. Y yo quisiera hablarte con mucho cariño, mucho respeto, pero con la autoridad de Dios. ¿Qué haces allí postrado? ¿Por qué no te levantas a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida? Gente que un día amó al Señor, pero hoy perdió las fuerzas. Gente que un día tenía ganas de servir a Dios, de honrar al Señor. Te pasaron cosas, gente te intimidó, situaciones te amenazaron. Te sentiste desprotegido, decepcionado por las cosas de la vida. Y hoy estás en una cueva, tal vez no física, ¿verdad? Pero una cueva espiritual. Dios vino a la cueva por Elías y a decirle, ¿qué haces aquí? Vengo a decirte, por favor, levántate. Sal de allí. Que Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Y es un proyecto hermoso de Dios para tu vida. ¿Sabes qué? Ese diálogo con Elías fue un tanto sanador, fue liberador, porque Dios lo escuchó. Voy a repetir eso. Dios lo escuchó. Dios se escucha en nuestra confesión, ¿sabes? Dios se escucha aunque no tengamos razón. Aunque dimensionemos las cosas sin sentidos. Elías dice, si lees la Biblia, por favor, me acompañas luego en el ámbito de privacidad de tu hogar a leer la reflexión bíblica o este capítulo. Él dice, yo he quedado solo. No era verdad. Dios se lo confronta. Hay 7.000 que no han doblado de las rodillas frente a Baal. Hay muchos que no han abandonado. Y Dios lo impulsa a seguir adelante. Quiero que sigas creciendo tu rol que te corresponde. Era un profeta. Él debía ungir a la próxima generación. Entre las personas que tiene que ungir, levanta un hombre llamado Elíseo, ni más ni menos. Que sería un sucesor altamente poderoso también. Que llevaría adelante el proyecto de Dios. Estoy intentando decirte que lo escuches a Dios, que hables con el Señor. Porque mira, de todo mi corazón, hablar con la persona correcta es vital en la vida. Es clave. Es tan clave, es tan vital que separa la muerte de la vida. Por favor, escucha la voz correcta. Escucha la voz apropiada. Jezabel lo intimidó. Y esa intimidación, esa amenaza, generó este efecto tan nocivo, tan destructivo en la vida de un hombre de Dios. Pero la palabra de Dios fue, sal fuera. Ponte de pie, sal de esa cueva. Porque aún no has hecho tu mejor obra. Aún falta llamar, por ejemplo, a Elíseo. Por favor, quiero que recibas esta palabra en el nombre de Jesús. Y mientras estoy hablando de este mensaje en la intimidad de casa, percibo que el Espíritu Santo está hablando al corazón de la gente. Para que salgas de tu estado de postración. Para que salgas de tu estado que te tiene detenido allí. Para que rompas con la maldición de la intimidación. De sentirte postergado. Y creer que Dios, a partir de este momento, comienza un nuevo tiempo en tu vida. Sé que las circunstancias que nos rodean no son sencillas. Pero el Dios de la gloria ha prometido estar con nosotros. Él nos impulsa a dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones en sus manos. Que Él cuidaría de nosotros. Te lo voy a repetir. Él cuidaría de nosotros. Vamos, vamos. Dios está de nuestra parte. Un milagro puede hacer Dios. Una puerta grande Dios puede abrir en tu favor. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Señores, hay algo que quiero decirte. Hay algo más del otro lado. Hay una puerta que Dios va a abrir. Es por eso que el enemigo, a veces, en etapa de la vida, envía tormentas. Para interrumpir tu alegría, tu paz, tu consagración. Porque del otro lado, hay algo maravilloso que Dios está a punto de hacer. Déjenme por un momento terminar este pensamiento para hablar acerca de la fe. Dos o tres minutos. Dos o tres conceptos muy sencillos. Lo primero, la fe. Diga conmigo, fe. Fe. La fe. La fe agrada a Dios, ¿sabes? La fe honra al Señor. La fe te abre la puerta a lo sobrenatural. Mira, obedecer cuando vemos que habrá un final favorable, eso no es obediencia. Se llamará de cualquier manera, pero no es obediencia. Porque la fe encierra ese cierto grado de temor, de inseguridad, la convicción de que Dios lo va a hacer, pero que no sabemos cómo. El tema es que cuando intentamos vivir con un evangelio intelectual, cuando intentamos vivir solo con un evangelio mental, siempre estaremos en riesgo de crear un Dios que se parezca a nosotros, que sea de nuestro tamaño. Tengas cuidado en querer encasellar a Dios dentro de tus estructuras mentales. Señores, voy a decirte algo después de algunos años de servir a Dios y de algunos años vividos. Vivir con preguntas en la vida, o mejor dicho, vivir con preguntas sin respuestas, muchas veces nos conduce al rechazo de lo que Dios nos ha dado, del ministerio que tenemos que desarrollar, de la labor que tenemos que cumplir. Tener preguntas sin respuestas a veces nos lleva a rechazar cosas que Dios nos da. Ejemplo, esto no me cierra, hay que ver cómo da, no me da la ecuación, a ver. Pero voy a decirte algo, si tú puedes explicar todo lo que te pasa, lo sobrenatural de Dios no actúa en tu vida. La sobrenaturalidad de Dios no puede ser explicada. Y señores, hay que definirnos un día, porque en el cristianismo se camina por fe. Y voy a decirte algo, el Señor no está a prueba, sino que somos nosotros los que lo estamos. Así que por favor no hagas rehén a Dios de tus preguntas sin respuestas. Créele a Dios por un milagro. Una puerta grande Dios va a abrir, y algo más que nace de lo profundo de mi corazón. Caminar en lo que Dios nos dice. Caminar en lo que Dios nos ha mandado a hacer, y tener preguntas sin respuestas, es un honor en la vida cristiana. ¿Sabes? Es un privilegio ser un creyente en medio de una cultura de incredulidad. Así que cuidado con las noticias, porque una cosa es estar consciente de lo que pasa, y otra cosa muy diferente es estar temeroso por lo que pasa. Yo quiero animarte, impulsarte a la fe, a que le creamos a Dios por un milagro grande. A que te levantes a vivir los mejores días que Dios tiene para nosotros. Y por favor apelo a los padres que me se escuchan. Apelo a los jóvenes que nos están viendo. Apelo a toda la gente de buena voluntad. Y es mi desafío al hablarte aquí hoy, porque tengo familia, porque tengo hijos, y quiero comprometerme públicamente, por favor, dejemos un ejemplo de fe a los que nos están viendo. Por favor que se nos recuerde como una generación que enfrentó la pandemia con fe, no con discusiones teológicas, si este es el final o no lo es, o peleando contra las teorías conspirativas, o afirmaciones que son de dudoso respaldo bíblico. Por favor, seamos baluartes de la fe, que nos miran nuestros hijos, que nos miran nuestros nietos, que nos miran nuestros jóvenes, que hay una generación que nos mira. Por favor, abramos nuestros ojos, que Dios está con nosotros, respondamos a esta etapa con la fe, que pasemos a la historia como la generación que tuvo creatividad, que se levantó a pesar de la oscuridad, a pesar de la sentencia de los que nos rodean, se levantó a brindar una respuesta, a predicar el mensaje de Jesús, y caminó en la sobrenaturalidad de Dios. Un día se abrió el Mar Rojo y el pueblo de Dios cruzó. Un día el río Jordán se detuvo y el pueblo de Dios cruzó. Un día llovía carne y pan del cielo y el pueblo en el desierto se alimentó. Un día un niño trajo unos panes y unos peces y sirvió para multiplicar, sirvió para alimentar a una multitud, señores, que seamos esa generación, que seamos recordados como la generación que cruzó la pandemia en fe, en bendición, que no diluyó el mensaje de Jesús y que levantó en alto el estandarte de Dios. ¡Ey! Hemos sido creados para vivir tiempos como esto también. Tenemos la fortaleza anímica y el respaldo de Dios para salir en victoria. Que Dios nos bendiga a todos. Cuánta intimidación generó aquella mala palabra en el corazón de un hombre de Dios. Que las situaciones que nos rodean, que las voces que se escuchan no te paralicen, no te detengan. Yo declaro por la fe en el nombre de Jesús que a partir de este tiempo y de este momento te levantas a vivir los mejores días que Dios tiene con tu vida y vas a cumplir cabalmente el plan de Dios para tu vida. Si te caíste, si estabas vencido, si llevas tiempo a no congregarte, si ya no tienes gozo para servir al Señor, declaro por la fe que el Espíritu Santo ministra tu vida y a partir de hoy comienzas a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Recuerda Jesús, no puedo terminar sin hablar de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. La paz de Dios para todos ustedes.